¿Os acordáis de esto? ¿A qué suena una guitarra de 10.000 euros? Hace tiempo os presentamos la Gibson Corina Flying B, una réplica idéntica al modelo del 58, la cual costaba alrededor de 10.000 euros. Pues hoy os traemos este modelo que acaba de sacar Epiphone, una Corina Flying B de 58. Sí, sí, habéis oído bien, está inspirada en el mismo modelo. ¿Habrá diferencia entre la Gibson de 10.000 euros y la Epiphone que saldrá al mercado por poco más de mil? Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Desde luego, si os encanta la Gibson Corina Flying B de 58, pero queréis mismas maderas, mismos detalles, pero sin dejaros un pastizal, yo creo que esta Epiphone es ideal. Además no ha llegado sola, también han sacado hoy mismo esta Corina Explorer del 58. Así que ya sabéis, como siempre os invito a que vengáis a Alfa Sony a probarlas vosotros mismos y saquéis vuestras propiedades con CUSA. Nos vemos en el próximo vídeo.